Hola mis hermanos y hermanas en Cristo, hoy les voy a leer del libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15 al 16, y dice, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En Efesios 1.5 dice, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, aquí nos dice, en su palabra, que nosotros no recibimos el espíritu de esclavitud, sin embargo, recibimos el espíritu de Dios, que es el espíritu de adopción. Que cuando nosotros somos bautizados en el nombre de Jesucristo y recibimos el evangelio, que son las buenas nuevas, que es arrepentimiento, ser bautizados en el nombre de Jesucristo y recibir el bautizo del Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción que habla en esta escritura. Entonces, cuando nosotros lo recibimos, automáticamente regresamos a ser hijos de Dios Padre. Y podemos clamarle y pedirle que nos escuche. Y podemos clamar Abba, que en hebreo significa Padre. Entonces, cuando nosotros podemos recibir eso, y es por medio de Jesucristo. Y otra cosa que me llamó la atención en la escritura, dice, enamora habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Entonces, recibimos un gran regalo. Tú no eres esclavo del temor. Tú no eres esclavo de la depresión. ¿Por qué? Porque ese es espíritu de miedo. Al contrario, tú has sido liberado por medio de Jesucristo. Jesucristo te lo dio libremente. En nombre de Jesucristo, recibimos liberación. Recibimos vida. Porque Jesucristo es el camino, es la vida y es la verdad. Y la verdad te hará libre. Hemos sido llamados para disfrutar de la libertad en Dios.